Joel Rí, el que está hablando con el oficial deportivo. Mientras tanto, estamos reviviendo lo que sucedía en pista con la categoría monomarca 110 centímetros cúbicos. En punta picaba el potversit de Juan Manuel, el pulguita politano. Era segundo Guzman, así iban manejando en los primeros metros de carrera. De punta a punta y con mucha solvencia, con más de 7 segundos, se quedaba con esta final cómodo. El pulguita de Cirolami Sociedad Anónima, el de Casa de Berilín, el que está en el primer plano, ese que tiene el casco rojo y blanco, el del buzo azul y blanco. Así maneja el rubio, el pulguita Juan Manuel Politano, con el motor del gordito, pompón, potversit y el chasisuki, que elabora el rosario de Tecardo Zacabino. Quedaba en la segunda posición, terminando la competencia, en la fila india, ganaba Juan Manuel Politano, con toda comodidad. Por allí era segundo aún, Álvaro Guzmán. Excelente carrera del chico de Godecken, el que corre atendido por el Dani Ayala en la motorización, y en el chasis, el de Godecken hizo una carrera espectacular, el de Peña el 14, se mantuvo hasta donde pudo, el de repuesto Gabriel, o hasta donde lo dejaron. Después vas a ver si es que pierde el segundo lugar, porque él se equivoca o porque se lo hacen perder. Así veíamos el primer plano de Pablito Mejer, y Agustín Mejer en este caso. Recorriendo también Milkevich, así manejaba Ismael Rey, el de un cativo, detrás de él venía precisamente Agustín Mejer, que a esa altura de la carrera estaba en el quinto lugar. Fueron 10 en las vueltas que cumplimentaron, fue un mero trámite de menor a mayor, con un sólido andar, con un manejo mucho más que prolijo. Ganó Juan Manuel Politano, el pulguita que se tomó vacaciones en el verano, descansó y después volvió a la pista para quedarse con la primera del provincial. Allí veíamos la lucha entre Milkevich y Álvaro Guzmán. Ese es el toquecito de Mejer a Guzmán. Guzmán que pierde todo, así se queda el de Godecken. Bien, clasificamos y nos enteramos de lo que vieron los oficiales deportivos. Ganó Juan Manuel Politano, segundo Nicolás Milkevich, tercero Ismael Rey, cuarto Nicolino Guzmán Álvarez, quinto Agustín Mejer, sexto Gaspar Giovannini y séptimo Lucas Cedo Cisneros. Entonces los siete primeros del clasificador final oficial, ¿hubo algún tipo de recargo? Hubo un... Bueno, muchas gracias. Sí, fue una carrera linda. Fue pelea entre los segundos, los terceros. Nos pudimos escapar y tener una carrera tranquila. Bien, ¿quién es el responsable de tu auto? El responsable de mi auto es mi papá y el malvado Podversich que me hace el motor. Bien, ¿y a quién saludamos? Saludamos a toda mi familia, a toda la gente y la verde, a mis amigos, a la gente que me vino a acompañar y a Manuel Podversich que me prepara el motor. Felicitaciones, buen trabajo. Muchas gracias. Boxes. Bien, bien, ¿eh? Teníamos la palabra entonces de Juan Manuel Politano. Carlitos, ya estamos con vos. Había algunos recargos, ¿no? Sí, claro. Sí, claro.